buenos días chicos espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo blog bueno un blog más número 10 ya dios mío ya el número 10 bueno el día que vean este vídeo va a ser cumpliendo años mi hermana bueno en fin ya luego hago cálculos y no para hacerle un feliz cumpleaños para que lo vea el día de su cumpleaños bueno hoy vamos de camino a hacer la compra como lo habíamos comentado ayer que se supone que vamos a ir ayer pero ayer fue festivo entonces vamos a ir hoy porque ya hacen muchas cositas falta o sea ya hacen falta muchas cositas para la casa entonces vamos allá algo que comentar jesús y miren que todavía no hemos llegado al punto de frío de bueno no lo sé a lo mejor si es verdad que estos días no me he levantado todavía a las 6 de la mañana porque yo lo he pasado cuando me he levantado a trabajar a las 6 de la mañana o sea eso parecía un cubito de nieve de lo frío que hacía y la verdad que no sé cómo estará el tiempo yo creo que puede ser que esté por ahí porque la verdad cuando te levantas hace frío cuando te levantas de la cámara si hace frío pero bueno vamos ya a comprar ya les vamos a mostrar un poquito el camino y ya les mostramos cuando estemos comprando lo que vamos a comprar así que vamos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En fin chicos, a ver voy a dejar La cámara bien puesta como la tenía Ahí está Así que ahora toca poner la cosa bien 3, 2, 1 Vamos allá 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias por ver! 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 mucho en los detalles, porque mira me hizo mis trencitas, me puso mis areticos y supuestamente yo hoy de novia como nos estaban explicando, que hoy de novia por eso me hicieron la cola del vestido, así que muy precioso, así que muchas gracias, que ya lo invento, muchas gracias, otra vez. Y como no, Nam tiene que traer un regalo, pero esto si queda un regalazo, una caja de manteca, esta vez si, la otra vez fue de la marca que no queréis y esta vez han llegado el bicho, con la original, pero esto no son solo hojardras, esto es un mantecao de todos los tipos, mira acá atrás están explicados, así que nada que muchísimas gracias por este regalo tan bonito, que no tienen que preocuparse por traernos, nosotros nada más con que nos visiten, somos felices, yo la verdad que me da mucha cosa con el tema de las rajadas, pero bueno la verdad que ya lo he dicho varias veces, no voy a entrar en eso, ella lo sabe, pero en fin que muchísimas gracias, porque la verdad que se agradece a ese tipo de cosas, y luego, vamos ya que ya lo estoy enseñando casi, vamos ya a pasar con los regalos de todos los días, el grande lo tenemos aquí, el calendario de comida, esta vez es una panna cotta, que me ha sorprendido porque hace unos días compramos en el Mercadona, una panna cotta, una panna cotta ya hecha y eso, y simplemente como por curiosidad diciendo vamos a la probamos, y bueno venga a echarla, y la echamos estaba buena, y justamente ahora nos toca, viene otra panna cotta, pasé, ahí está, del Dr. Elber, que sabemos que es una marca, bueno así de repostería, así que, viene con el culiche de frutos del bosque, la otra era como de azúcar, nada más, es como de caramelo, y una cosa que voy a comentar, que me parece muy curioso, es que el cuadradito en el que venía, por ahí no cabía esto, así que yo no se como lo han metido, bueno lo habrán metido a lo mejor si, pero es que no lo sé, porque es que he intentado hasta girarlo y todo y no podía, así que no se como lo habrán metido, digo lo habrán metido esquinado o lo que sea, pero, ya lo habrán dado la forma como el jugo que venía también así de tal, no se, yo al final me ha tocado meter la mano por el de arriba que está abierto y era grande, y digo mira por lo menos, algo bueno va a tener que venga desordenado, bueno eso por ahí, ahora mire, si mira lo tengo aquí, como siempre, el 9, hoy es 9, si es el 9, si no que me confundo con el 9 y el 6, porque está al revés, ¿Sale? Sí, un pequeño Mientras venga con algo Sí Mira ¿Qué es eso? Ah, es una mascarilla Purificante Dice Himalaya De caracol ¿Cómo? Dice Himalaya Caracol Ah, pues si de caracol Tiene que ser buena Como la baba de caracol Dicen que es muy buena Sí, porque dice que es para glow O sea, para que te deje la cara así como brillante Ay, normal Y con la preparadora No Ah, mira, con la brocha que me salió ayer Perfecto para aplicármela No huele mal Parece como... Como barro Sí, parece como barro O la voy a enseñar para que la veáis Vale, chicos Aquí se ve Y la voy a tapar Para que veáis como viene el fresquito ¿Vale? Vale Entonces Bueno, eso por ahí Entonces va bastante bien, ¿no? Sí A nivel con lo que le gusta la mascarilla Sí, yo aquí estoy empezando a tratar de cuidar la piel porque... Y yo creo que aquí tienes para... Más buena, ¿verdad? Para varias Porque además es una capita Y lo que te decía, la brocha que me vino ayer Y con eso la voy a usar Es perfecta para... Para ser Bueno, me toca Vean este número 9 Aquí Míralo Uy, es grande Mira que curioso No hay siempre el 24 Es el más grande de todos Y esta es el 24 Es pequeño Aunque el más pequeño es el 3 Y el 8 Anda Ojo cuidado Otra crema Otra crema Pero... Esta si me va a venir bien ¿Por qué? Bueno, si me va a venir bien La otra también, ¿no? Pero que es... Es una crema de manos No, 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 no Sí Porque el otro día precisamente No sé qué es lo que me pasó Que este... Que sentía las manos muy resacas Y digo, me había hecho un poquito de crema Y usé la... La del cuerpo El otro día Sí Vamos a ver qué tal viene Mira, estas ya vienen más flojitas Sí, por lo menos la otra era... A ver qué tal huele esta, ¿no? ¿Vuelerá bien? Yo creo que tendrá el mismo olor de las otras Un olor neutro Sí Sí, un olor neutro Un olor neutro Es que a los hombres A los hombres no se les pone olorcito de fruta Ni nada de eso Ni de sandía, de papaya Y todas esas cosas Nada de eso Bueno, hoy el... Hoy el árbol yo no sé cómo vamos a poner ¿El qué? O sea, porque quería como mostrar la toma Pero han sido muchos regalos hoy Ah, bueno, ahora... La presa me la ponemos aquí O una hora que pasa Este es el más significativo para nosotros Hombre, pues faltaría más y tanto que sí Sí A mí estas cosas me gustan mucho Cuando alguien como que le dibuja o le escribe algo a uno, eso me encanta Se... 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 Y la verdad es que un poquito más, me han sido días de eso y dormir yo, yo normalmente yo siempre digo, no, yo no duermo en las tardes, cuando me preguntan si yo hago siesta y eso, yo digo, no, yo no duermo en las tardes, pero hoy sí caí. La verdad es que otra cosa que estaba pensando, digo, muchas veces, o sea, no sé si en algún te diré que llevamos ya casi diez días, mañana se llama los diez días, de estar grabando todos los días seguidos, me refiero, o lo que es un blog, subir todos los días, la verdad que Nieve es la que siempre está editando, terminas ahora mismo, cuando terminemos de grabar este video, editar, y mínimo o mínimo se queda editado y exportado, y ya mañana si acaso, ya subimos el video a YouTube y tal, pero que me refiero que hay también mucho trabajo, está en la pantalla y entonces, quiera que no, eso también cansa mucho. Y obviamente dormir tiene que dormir, entonces hoy ha caído rendida. Hoy sí he dormido, hoy ha caído. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este video, que lo hayáis disfrutado también igual que nosotros, y nada pues nos veremos mañana con el siguiente. Con el más sorpresita, a ver que nos trae mañana el calendario. Pues nada, les mandamos muchos besos, muchas gracias por estar ahí con nosotros, por estar viéndose los blogs, les mandamos muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.